Catamayo es un cantón que requiere desarrollo y ese es nuestro compromiso como autoridades. En vista de ello hemos gestionado ante la empresa pública Petro Amazonas con fecha 4 de diciembre de 2019 la donación de 1.034 tubos de 31 y medio pulgadas de tubería de petróleo a favor del gobierno autónomo municipal del cantón Catamayo, donación valorada en más de 80 mil dólares. Esta gestión va encaminada en utilizar esa tubería en la construcción de obras como puentes elevados, redes de agua residuales y de riego, postes para la construcción de cámaras de seguridad y estructuras para cubiertas entre otros proyectos contemplados. Responsablemente el alcalde de Catamayo, abogado Armando Figueroa Gurtó, viajó hasta el cantón Francisco de Orellana en la provincia de Orellana para recibir personalmente esta donación que fue transportada en cinco camiones hasta la ciudad de Catamayo, en donde fueron descargados por personal municipal y puestos a resguardo en la ex compañía de ingenieros. Una vez establecida la hoja de ruta daremos inicio a la construcción de más obras que vayan en beneficio de nuestro cantón, gracias a la empresa pública Petro Amazonas que atendió nuestra gestión que va encaminada en más obras para Catamayo, la mejor ciudad del mundo. Quien ama construye, no destruye. Abogado Armando Figueroa Gurtó, alcalde del cantón Catamayo.